El comando soy encargado por agentes de trabajo que nunca se han rajado y el lugar le erradicamos Encargado de la zona Varias duras en la escena para cualquier imprevisto En deportivos ya me han visto Yo soy hombre de respeto Malo con el mal portado y respetuoso con el pueblo Esa línea yo navego Me conocen por Quilillo 5 y 0 es la bandera Pa' que estén bien enterados Tremendo equipón que traigo Los demonios movimentados Y así suena su compita Ernesto Torres Viejo Con respeto viejón De atentados la he librado La muerte seguía mis pasos Pero yo logré librarme Seguimos para adelante Cumplo todas mis misiones Con el señor MZ Siempre estamos a la orden Para remangar traidores También me gusta la fiesta Brindo con las del 18 Yo sin olvidar un 70 Rodeado de mis amigos Y una super del diablito Lúpe-los ¡Crystal de losиваетos! Bienvenido !